Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy descubriremos si los Smiley Creators están muertos. Yo espero que no, así que vamos a darle play. Ahí está uno de los trabajadores. ¡No! ¡Atraparon a Capnab! ¡Eso es! ¡Solo un poco más! Ahora me aseguraré de que estos nudos estén bien atados. ¡No! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Voy a hacerte pagar por todo! ¡No puede ser! ¡Lo van a hacer explotar! ¡Adiós, Capnab! ¡Qué malo es este señor! ¿Qué pasó? ¡Dog Day! ¡Oh, Dios mío! ¡Le lanzó! ¡Vean su símbolo! ¡Llegaron a ese Smiley Creators! ¿Bobby Bear Hub? ¡Ok! ¡Tienen puderes! ¡Lo liberaron! ¡Dog Day! ¡Bobby! ¡A tu servicio, Capnab! ¡Estamos aquí para rescatarte! ¡Ahora vayan detrás de ese señor! ¡Oh, no! ¡Suéltame! ¡Bueno, bueno! ¡Mira cómo han cambiado las cosas! ¡Y pensar que realmente casi te deshiciste de mí! ¡Te odio, Capnab! ¡Oh, por favor! ¡No odies! ¡Yo te odio! ¡Creaste a los Smiley Creators y ahora no puedes deshacerte de nosotros! ¡No importa cuánto lo intentes! ¿Estás seguro de eso? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Prendió la mecha! ¡No puede ser! ¡Ay, Capnab! ¡Bobby! ¡No! ¡Bobby! ¡Oye, ¿dónde están? ¡La insignia de Doc Day! ¡Ahora estás solo, Capnab! ¡No te dejaré salirte con la tuya! Debes saber que lo que les pasó a tus amigos hace un momento no fue personal. ¡Fue solo un negocio! ¡Ahora es el momento de comenzar la evacuación! Esto no se suponía que tenía que pasar. Todo esto es un error horrible que ahora viene un recuerdo. El día que todos ustedes fueron creados, todos y cada uno de ustedes trajeron luz a este mundo. Estuvieron a mi lado, incluso cuando no lo merecía. Me amaban incluso en mi hora más oscura. Realmente son los mejores amigos que un gato podría tener. Y yo les fallé. ¡No puede ser! ¡Las tumbas de todos! ¡Vean! Con sus insignias. Nunca me lo perdonaré, dice Capnab. Ten cuidado. Llevamos explosivos. ¡Casi lo olvido! El CEO está planeando una evacuación. Les pidió a sus matones que limpiaran la fábrica. Se irá al final del día. Pero puedo cambiar las cosas. ¡No dejaré que esto suceda! ¡No antes de que me vengue! ¿Qué fue ese ruido? ¡No escuché nada! ¡Tontos! ¿Realmente pensaron que podrían asesinar a todos mis amigos y simplemente los dejaré huir? ¡Oye, hombre! ¡No puede ser! Chicos, va a empezar a destruir... Bueno, va a empezar su venganza Capnab. Y empezará con los trabajadores. ¡Ceo! Si estás viendo esto, tienes que saber que voy por ti. Y no te dejaré salir vivo de esta fábrica. ¡Oh, Dios mío! Las cosas se ponen bastante extremas. ¡Finalmente lo logré! ¡Vean a Player! Ya me había olvidado de él. ¡Diablos! ¿Qué pasó aquí? Bueno, con un poco de suerte, tal vez pueda buscar en este desastre y reconstruir lo que... Espera un segundo. ¿Qué es eso? Va a quitar la... ¡No me digan! ¡No puede ser! ¡No, chicos! Creo que ha sobrevivido alguien de los Smiley Critters. Esperemos que sea así. Mientras tanto, Capnab está con su venganza. Está eliminando a todos. Esto es inaceptable. Todos esos matones... ¿Y no pueden matar a un solo monstruo gato? ¿Para qué les pago? No puedes dejarlo entrar en esta habitación bajo ninguna circunstancia. ¿Me entiendes? Si descubre a dónde vamos, estamos condenados. ¡Adiós! ¡Capnab! Espero que disfrutes haciendo tu última resistencia. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Se fue! Esperen, algo malo va a pasar. ¡Capnab! ¡Ya llegó al centro de control! ¡Al centro de mando! ¡No! Es más rápido. Más poderoso. ¿Dónde están? ¡Vean eso! ¡Con su colita! ¡Su ataque es letal! ¡Oh, Dios mío! ¡Está acabando con todos! ¡Bien, Capnab! ¡Vean! ¡Se parece al CEO! ¡Está tratando de tomar el último tren para salir de la fábrica! ¡Me pregunto si le vendría bien un poco de compañía! ¡Ok! ¡Player! ¡Capnab! ¿Estás aquí? Bueno, parece que estaba aquí. Capnab debe estar en algún tipo de batalla. Seguro debe estar por algún lado. Tengo que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Bueno, ¿podrías mirar esto? ¡Vamos! Ahora más rápido. Quiero esos barriles cargados a toda prisa. Parece que ha decidido irse con tantos barriles. ¡Oh, no! ¡Se llevó a otro de los trabajadores! ¡Oh, no lo creo! ¡Oh, va a bajar la palanca! ¡El tren! ¡El tren se va a ir! ¡El último tren! Así que... ¡Oh, no! ¡Yo también! Chicos, se van a quedar dentro de la fábrica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Creíste que pudiste escaparte, no? ¡No! ¡Le lanzó una bomba! ¡Oh, cielo! ¡Siempre supe que terminaría en algo como esto! ¡Uy, la mitrallita! ¡Siempre ha sido mi mayor error! ¡Debería haberte destruido hace años! ¡No, por favor! ¡No puedes hacer esto! ¡Yo te creé! ¡No me puedes destruir! ¡Me debes toda tu existencia! ¡Bien! ¡Entonces te perdonaré! ¡Por ahora! ¡Lo va a dormir! ¿Qué le va a hacer? ¡Eh! ¡Vean eso! ¡Mira, mira! ¿Quién finalmente ha despertado? ¡El CEO de Playtime Hall! ¡O debería decir... ¡Ex-CEO! ¿Qué estás haciendo, Capnap? ¿Cuál es tu plan aquí? ¡Te exijo que lo dejes y me dejes libre! ¡Oh, por favor! ¡Puedes ahorrarte el aliento! ¡No te mostraría misericordia aunque fueras la última persona en la Tierra! Y en cuanto a mi plan, es simple. ¡Voy a hacerte lo mismo que tú le hiciste a mi familia! ¡Te volaré en pedazos! ¡No tengo nada por qué vivir de todos modos! ¡No después de que me los quitaste! ¡No! ¡Espera! ¡Capnap, por favor! ¡Haré cualquier cosa! ¡Te haré sonreír más! ¡Nuevos Critters! ¡Una nueva familia! ¡Dos veces más grande que la anterior! ¡Eh! ¡Demasiado tarde para eso ahora! ¡Así que adiós! ¡Espera, Capnap! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Dice Player! ¡Oh, Player! ¡Estás tratando de salvarte! ¡Sé exactamente lo que estoy haciendo! ¡Y es demasiado tarde para volver atrás! ¡No, espera! ¡Hay algo que tengo que mostrarte! ¡Los Smiley Critters están vivos! ¡Pero, ¿qué? ¿Cómo? ¡Ay! ¡No! ¡Vean! ¡Es verdad! ¡Están vivos! ¡Cayeron! ¡Y aplastaron a Capnap! ¡No! ¡Oh! ¡Bobby! ¡Capnap! ¡Estás realmente vivo! ¡Pero, en realidad es bastante simple! Capnap, fuimos salvados por el poder del amor! ¿Ves? Justo cuando el CEO estaba dejando caer el encendedor, tuve un destello de inspiración. Si podía abrazar a los otros Critters con el tiempo suficiente, podríamos salvarlos de la explosión usando mi habilidad especial. Ellos cada vez me recuerdan más a los ositos cariñositos definitivamente. ¡Capnap! ¡Atrás! ¡Oh, el encendedor! ¡No! ¡Todo va a explotar! Entonces, querido Dios, que alguien me saque de aquí. ¡Sáquenme de aquí! ¿Lo van a liberar? ¡Oh! ¡Sí! Tengo una idea. Tenemos que usar mi habilidad especial nuevamente para protegernos de la explosión. ¡Apúrate! Por favor, no creo que vaya a funcionar. ¡Funcionará! ¡Todos lo necesitamos! ¡Vean! ¡El corazoncito de Bobby se iluminó mucho más! ¡Unieron sus brazos y con su poder! ¡Como que crearon un domo, una protección y lo salvó de la explosión! Definitivamente creo que eso es justamente lo que hacían los ositos cariñositos. ¡Y logran salvarse! Pensé que los había perdido, dice Capnab, y mi mundo se hizo añicos. Solo quiero que todos sepan que los amo a todos. ¡El poder especial de Bobby nos ha salvado! ¡No! ¡El CEO sigue siendo malo! ¡Los dejó! ¡Casi termina este capítulo! La verdad es que me ha gustado muchísimo. Vayan a dejar en los comentarios si ustedes también esto les recuerda a los ositos cariñositos. Pero es un gran alivio saber que los Smiley Crutters aún están con vida. Yo soy Mailea, nos vemos en el siguiente video. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y dejar su pedazo de like. ¡Gracias!